Si él es parte de mi familia, es la madre de mi sobrino, yo amo a mis sobrinos, nunca hubiera hecho nada en contra de ellos. Yo soy inocente, Andrea es una criminal y va a tener que responder por todos sus actos. Está mintiendo en contra mío y eso va a ir en su contra. Tú nunca has tenido nada que ver con relación al tema del homicidio, ¿no es cierto? Nunca, nunca. Yo amo a mis sobrinos más que nada. ¿Por qué crees que le citica a Andrea entonces? Dice que tú la cortaste. Es lo que ella está diciendo, va a tener que demostrarlo y no va a poder. De esta manera se defiende Kevin Villanueva de su supuesta autoría en el asesinato y posterior descuartizamiento de su cuñada Solciret Rodríguez Aibar, afirmando que la criminal y autora material del asesinato de la joven madre y estudiante de sociología sería su pareja, Andrea Regina Aguirre, de 28 años. Andrea es una criminal sin palabras que está declarando ahora y está mintiendo en sus declaraciones. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo antes de un amor a Kevin? Cinco años. ¿Se arrepiente? ¿Se arrepiente de todo eso? Es una criminal. Kevin Villanueva en todo momento ha intentado deslindarse de responsabilidades, echándole la culpa en repetidas ocasiones a su pareja sentimental. Esta última ha decidido guardar silencio ante las cámaras de televisión. Señorita, ¿cómo usted pudo haber tenido un cráneo durante cuatro años ahí en su casa? ¿No es cierto un poco de remordimiento por lo que ha pasado? ¿Qué le diría a usted a la familia que está afuera, consternada quizás? Esa oportunidad de decir algo, señorita. ¿Fue un accidente quizás? Hoy, durante la audiencia de control de identidad realizada en la Corte Superior de Justicia del Callao, Villanueva se mostró sereno y sin aparente remordimiento. Por su parte, Andrea Aguirre se quebró cuando la jueza Gisela Guaitaya le preguntó por el nombre de sus padres. En nombre de sus padres, soy Antonio Ayeterías. Tanto Andrea Aguirre como Kevin Villanueva estarán detenidos en la carceleta de la Dirinqui de Avenida España hasta el viernes 21 de febrero, fecha en la que vence el plazo de detención preliminar y que la Fiscalía tendrá como último día para solicitar prisión preventiva ante el Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao. Precisamente los padres de Solciretex.